411 calles nuevas ha construido la comuna capitalina en Oquevá del 2024, con un avance del 29% de la meta. Las últimas 10 cuadras se inauguraron en la comarca Las Viudas, del Distrito 1. Antes era un camino que no se podía transitar, y ahora hay menos enfermedades, porque antes eran lodazales, zancudero y todo, pero ahora no, ahora hasta vehículos y todo van a pasar, y mejor para los estudiantes también. Para la construcción de estas calles nuevas, se necesitó una inversión de 3.8 millones de Córdobas. Anteriormente ya se habían hecho aquí obras de drenaje, se habían hecho también otras calles, se hizo una inversión superior a los 10 millones de Córdobas, mejorando las condiciones de la zona, y también es importante señalar que aquí se han entregado 11 viviendas dignas a compañeros que necesitaban. El programa Calles para el Pueblo de la Alcaldía de Managua contempla la habilitación de 1.400 calles para este 2024. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.